Hola hola usuarios del youtube, vamos a comenzar la nueva grabación de Dross Game Bueno hasta ahora esta parte esta relajada, que esto? Ah ya perfecto, tenia que pescar eso para que se activara ya Oh esta wea Puta juego culiao weon Juego culiao, pero juego la puta weon Pero como esta un maricon weon el juego Puta la wea Puta weon que onda, he ido toda feliz asi Ah voy a hacer la nueva grabación de esta wea Y pa weon, una espina de la mas maricona me mata weon Ahora como? Puta la wea weon Concha Ah! Ya Sabes que seria chistoso si las ruedas se cayeran? No Esto esta demasiado Hombre 6 Bien 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 Una manzana Me matara Ya Tenia que matarme una manzana Ah pero Puedo grabar de aca Puedo grabar de aca Puedo grabar de aca Puedo grabar de aca Que paso aca? Ah! Que paso aca? No me wei No me wei Nooo No me wei Puedo grabar de aca Juego 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 A ver Juego la conche Conche Tomare Conche Tomare No no me wei No me wei No me wei No me wei Weon Coño de la No, no se salteona Entonces aqui Donde me voy? Donde me voy? Ah? Puta Tenen ten ten Es como hacer un remix Ah Y ahora? Donde me voy? Que mierda aqui Que mierda weon? Que mierda Que mierda Me estoy parando No, no pasa nada Nanananana No se a donde ir Me quedo como atascado Me quedé como tascado hoy Me quedé tascado A lo mejor tengo que desviar toda la manzana, ¿verdad? Ah, sí, a lo mejor tengo que desviar toda la manzana ¡Bien! ¿Viste? Es alguna huella extraña ¿Y qué es esta hueva? ¡Hijo de la...! Ya, pauso. Ya, ok, la de... A lo mejor tengo que arrancar ¡Wuuh! ¡Nooo! ¡Huerte muy...! Puta madre, pauso. Ya, ok, tengo que correr como la puta maraca Una para el sexo que este juego Conchetumare 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 Juego... Juego culiao Juego culiao Juego culiao Juego culiao Pauta cuando esté por abajo Conchetumare Juego culiao 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 me relaja y mi celular suena y suena y suena conchetumare vamos 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 concéntrate 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 hijo de hijo de la grande conchetumare 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 y la mía y la tuya y todos con la p**ra la nueva na 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 juego culiao weon juego culiao juego y la p**a madre que los pario culiao conchetumare no voy a decir nada vamos 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 hijo de la p**a hijo de la p**a hijo de la p**a hijo de la p**a no vamos rápido vamos rápido no esta p**a me me tiene los huevos hinchados me tienes los huevos los huevos hinchados hinchados coñón de la puta madre pero me cago en vamo weón vamo culeado juego y la puta madre puta madre ¡Paso de ahí! ¡Fut! Ahora sí, wey. Ahora sí. ¡Fut! ¡Ah, por favor! ¡Fut! ¡Sí! 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 ¿Ah? ¿Qué fue eso? Que chucha, wey. ¿Cómo? Ya. ¡Ah, mierda! ¡Safe! Bien. ¡Safe! ¿Jefe? ¡No! ¡No! ¡Tenía! ¡Tenía que ser este coche! ¡Este chucha! ¡Hijo de la...! ¡Fuegón! ¡Me va a dar gusto matar esta...! ¡Ese... ¡Ese... ¡Tip! ¡Tip! ¡Vamos coche nomás! ¡Vamos coche nomás! ¡Mierda! Madre Chuchote ¡No! Ah... ¡Hijo de... Day цел, que culiao, hijo... ¡Man, adeque, culeado! ¡Oh!... ¡Me tinca que esta, wey. Me va a costar...! Puta, pero no tan luego. ¡Puta! Dije no tan luego, wey. ¿Hoy soy porfiao yo o me hago, weón? Bien, weón, toca Day Yankee, weón, tócalo, weón Puta, que soy culeado, weón Soy culeado, no soy weón, soy culeado Oh, le hice harto daño Weón, cuánto HP tiene ese culeado Digo que estoy tomando Save, perfecto Hola, guapelo Puta Puta No Mal Salto culeado preciso, weón El como Y el como Bien Puta, va a estar más culeado El como Bien El como Bien Bien Bien, weón, bien Startate la weón Joder, perra, weón Mial, dijo, digue, mial La guasa rara Hijo de Coño de la puta De pero me cago en Bien Puta Puta Vamos, vamos, vamos Perfecto Estoy seguro que acá me va a pasar algo, weón Espina, espina, culeado Acá viene la espina Bien 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 Ya dejamos la guía hasta acá Y nos continuamos en la siguiente parte de usuarios Espero que les haya gustado Recuerden comentar y suscribirse Nos vemos Nada más saben que nos quedan como Lo edite y nos quedan como Cinco minutos Así que de más caso va a ser algo Puta Mira, si llego al próximo 6 Soy feliz Puta madre Bien Vamos, vamos Concha, tomala Ahora sí, ahora sí Nanananana Tanananana Nanananana 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 UUUUH Oh, weón Esa weón estuvo muy maricona Puso arriba A ver, el primero es falso Segundo El último UUH UUH Ya, ese fantasma no muere Puta madre El último de la parte Ok, el último Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí Bien Bien Seis, seis Bien Aún nos queda tiempo, nos queda tiempo Weón 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 Si Ah, conchete madre Tengo miedo Weón Tengo miedo Weón Tengo miedo Te juro que tengo Estoy cagado Estoy como cagado Eso es todo No, no, no Eh Puta madre Pau Ok, vamos de nuevo Y es como cuando va acá, aquí sube Perfecto Y aquí bajamos Y... Puta, paga el pozo Ya vamos Ya vamos Ay, por favor Vamos Save Sí ¿No? Ya, ok Me dijeron que... O sea Sí tenía la nueva versión Pero no sé qué onda ahora Un... ¿Qué onda? ¿Un pulpo, weón? ¿Un calamar? Te las raja el tema, bueno Na 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 Una espina cule... Va caer sobre mí una espina cunchete, madre Ah? ¿Le Conchete Cada uno la兩個 A場所 Todo culea Casi calamar culeado que me gueria de ser conchetumareare Ya, dejaremos la guia hasta acá, sé que ese es el jefe final pero dejaremos la guia hasta acá, nos vemos, hasta luego.